Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, Glotti y Hércules se convirtieron en los eliminados del ciclo 16 del desafío 2024. El hecho tuvo lugar justo antes de que se diera inicio la semifinal, lo que causó un sinsabor entre los ex participantes. En diálogo con las redes de día a día en Caracol Televisión, la gamer se pronuncia acerca de su salida del programa y también sobre su equipo beta. Inicialmente la joven asegura que se va con mucha alegría y agradecimiento en su corazón por haber vivido la experiencia de los 20 años del reality de los colombianos y señala que se despide de la ciudadela en compañía de Hércules, quien la apoyó a lo largo de los 82 días que estuvo alejada de la realidad. En diálogo también como es costumbre opinó acerca de beta, pues considera que aunque iba muy bien en el juego, últimamente ha tenido pérdidas bastante importantes para toda la escuadra azul. Un par de movimientos mal pensados nos logró afectar en el transcurso de la etapa de dos equipos y creo que pues bueno ahí se ve el resultado de en dos muertes cuatro eliminados mencionó. Finalmente Glot da las gracias a las personas que hicieron posible su paso por el formato y a quienes que desde la comodidad de sus casas la respaldaron incondicionalmente a medida que avanzaban los capítulos. Por otro lado Glot no se tiene conocimiento de cuánto dinero se llevó la mujer, pues no dio muchos detalles pero se espera que sea una cifra similar a la que se llevó Hércules que fueron más de tres millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!